Un masivo funeral tuvo Daniel Zamudio. Miles de personas salieron a despedirlo a lo largo del trayecto por el que pasó desde San Bernardo hasta el Cementerio General. En un hecho inédito, radios y canales de televisión dieron cobertura en directo del último adiós de quien con su muerte se transformó en un símbolo de la diversidad sexual en Chile y de las víctimas de los crímenes de odio. Al pasar por la pérgola de las flores, el cortejo avanzó lento, escoltado por una multitud. En el ambiente hubo alegría y tristeza. El amor es uno, uno y nada más, lo demás humo, humo que se va. El amor es uno, uno y nada más. Daniel, amigo, el pueblo está contigo. Daniel, amigo, el pueblo está contigo. Aquí nos vamos. ¿A dónde está mi amiga? ¡Ah, ya! Aquí nos vamos. ¡Aplausos! Daniel, amigo, el pueblo está contigo. 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 ¡Gracias! ...en el Congreso, y recién ahora, con una muerte, se tiene que esperar a que salga, eso no puede ser, la injusticia está pasando hace mucho rato, no solo la muerte de Daniel ha marcado este engaño, sino que hay muchas más muertes, muertes de compañeras trans, muertes de compañeras desfianas, ya ha pasado, y ahora con esto, la justicia tiene una buena fila, creo que nos falta el respeto para todos, todos sus personas, todos sus pueblos, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo, el pueblo está contigo, para todos, el pueblo está contigo. ¿Quien llamaba a la UDI en este caso? El llamaba a la UDI en este caso, tengan una urea, eso con las muertes de 517, no sé, acá si se eligieron, y están como gobierno, tienen que tener claro que ya por lo menos tenemos que tener una ley, Ahora, una ley buena, no una ley que solamente nos ayude, que tenga algunos puntos base. Tenemos que tener una ley amplia, que nos cubra a todos, que todos somos pueblo. En la entrada del Cementerio General por Avenida La Paz, se realizó un emotivo acto de despedida con la presencia y palabras de los padres y hermanos de Daniel. Le agradecemos muchísimo por estar aquí. A nombre de la familia Samud y Ubera, hemos venido a despedir a Daniel. Y creo que una linda forma de empezar esto va a ser darle un aplauso a Daniel y a su familia. Lo primero que vamos a hacer es empezar con un pequeño homenaje que la cantante Mariela Marchand va a realizar en nombre de Daniel, va a cantar una canción que se llama Amor Eterno por Rocío Dulcal y Jacqueline, la madre de Daniel, nos va a contar por qué, la razón de esta canción. Primero que nada, muchas gracias por todos ustedes que me han acompañado todo esto. Y por cada año que está de estar con ustedes, vamos a seguir adelante con todo esto, está recién empezando. ¡Fuerza señora! Para todos, para todos, muchas gracias. Y esta canción que me va a cantar Gabriela Marchand, es una canción que le encantaba a Daniel y me la cantaba siempre a mí. Gracias Danito, donde tú estés, siempre te bella de mi casa. ¡Más, más! Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo tu rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el apedazamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despiertas, de tanto que me duele que no estés como hoy. Quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran sentado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Yo he sufrido tanto por tu ausencia. Y aunque tengo tranquila mi conciencia, sé que pude hacer hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor que yo más quiero, el amor y ahora más triste de este mundo. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran sentado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir. Amar abandono. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. ROLANDO GIMENES el presidente del móvil va a dirigir unas palabras a la familia. Domingo 14 de marzo, 11 de la noche, recibimos un llamado de una familia desesperada. Su hijo había sido atacado por una croneldad que remesaría las conciencias de todo el país y el mundo. Su hijo, Daniel Zamudio, haría historia y a través del crimen que lo mantuvo en agonía durante 24 días hasta fallecer, despertó e hizo latir fuerte los corazones de cada chileno y chilena. Nos unimos en la paz, en el amor, en la igualdad, en el respeto a la diversidad. Gracias a la valentía y generosidad de la familia Zamudio Vera, tuvimos la fortuna, la hermosa e imborrable fortuna de conocer a Daniel y de acompañarlos en sus últimos días en este mundo. No hay palabras para agradecer ello, no hay forma de describir lo que hemos vivido. Tus huellas, Daniel, están en cada paso que damos. Los médicos decían que estaban inconscientes, que no estaban seguros si escuchaban, entendían o comunicaban. Felizmente sí lo hacían. Y no solo entre las cuatro paredes de una posta, sino que a lo largo y ancho de todo el país. Transmitiste día a día tu fortaleza, tu empuje y energía amparada y ampliada por el amor de toda tu familia, por la incondicional y valiente entrega de Jacqueline e Iván, quienes ya son la madre y el padre de cada lesbiana, gay, bisexual o transexual de este país, y que han dado el ejemplo de abrazar con dignidad y sin odio la lucha por la no discriminación y la justicia. En 24 días vivimos toda una vida junto a Daniel. A medida que íbamos conociendo su pasado, a través de los ojos y testimonios de su familia, sentíamos también que siempre había sido parte de nuestras vidas. Y por lo mismo nos alegramos cuando viabas señales y nos entristecíamos cuando sentíamos que podíamos perderte. Y así llegamos a quererte. Daniel, donde sea que estés, ten la certeza que hay un país que te ama. Tenemos la convicción que Daniel partió cuando quiso. Testarudo siempre fue, reconocen todos quienes le conocieron. Daniel se fue cuando pensó que su trabajo aquí ya estaba hecho. Cuando tuvo la certeza de que había llegado a cada corazón y que había aportado más, mucho más que un grano de arena, había nacido para algo grande. Debes estar sonriendo, Daniel, viendo todo lo que provocaste. No hay persona que no sepa de ti, no hay rincón donde no se hable de ti, no hay lugar donde no llegará la paz y el amor que irradiaste. Te transformaste en un mártir, en un símbolo de los derechos humanos, que no es exclusivo de la diversidad sexual. Que de todos y todos, tu imagen trasciende cada barrera, tu lucha representativa de cada persona, empatizas con lo mejor de nosotros y nos animas a mandar al olvido y a erradicar lo peor de nosotros. Daniel, dejaste una enseñanza sobre lo que debemos y no debemos hacer para ser mejores como sociedad o persona. Y muchos ya aprenden de ti y lo seguirán haciendo porque estás vivo. Daniel, estás vivo. Es el tiempo ahora de seguir tu camino y con mucha fuerza para que la enseñanza que dejaste sea un aprendizaje que nunca, nunca se olvide. Regalaste nuevos frutos. Es tiempo de hacerlos crecer y perdurar. Te queremos, Daniel. Diego Zamudio, hermano de Daniel, va a dirigir unas palabras en nombre de las familias. Antes que todo, darle las gracias a todos por haber asistido a esta reunión que no es para gritar lucha, no a la discriminación, no a la guerra. Bajen sus armas. Estamos en un momento de tranquilidad, de fiesta para mi hermano y ya va a haber tiempo para la justicia. Solo les pido respeto y agradecer de corazón en representación de toda mi familia y dar las gracias a cada mano que saludé, cada gesto, cada apoyo y cada lágrima que derramaron ustedes por mi hermano. Muchas gracias y agradecido. Que la paz esté con todos ustedes y que este mensaje se lleve a todas partes, a todas partes de Chile y del mundo. Esto se inicia recién. Venemos por la paz y entregar valores positivos para nuestros hijos. Ellos son el futuro de las nuevas generaciones que vienen. Gracias. Gracias. Don Iván Zamoyo, padre Daniel, va a dirigir unas palabras. Quiero que se den cuenta ese es mi hijo. Muchas gracias. Como último homenaje a Daniel, Adriela va a volver al escenario y va a cantar una canción muy significativa para la familia de esperanza que es Yo vengo a ofrecer mi corazón de Pito Páez. Esta es una canción de esperanza para todos nosotros, para la humanidad completa y se llama Yo vengo a ofrecer mi corazón para Daniel, con cariño. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón tanta sangre que se llevó el frío Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple como pensaba como abrir el pecho y sacar el alma una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre a mí Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo hablo de países Y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Esta nuestra casa De cambiarla Por cambiar no más ¿Quién dijo que todo estaba en mí? Yo vengo a ofrecer mi corazón Muchas gracias Fuera de lo previsto y ante la masiva concurrencia los homenajes al interior del Campo Santo se abrieron al público Daniel Zamudio fue acompañado por las calles y pasajes del cementerio general hasta el lugar mismo donde fue sepultado ¡Justicia! ¡Daniel te queremos! Yo estoy de turno a M si yo me debería ir ahora a ustedes así que dale así que todo Se puede pasar, está llenísimo. Durante la tarde del viernes, cerca de 7.000 personas asistieron a una marcha autoconvocada en la Plaza Italia en homenaje a Daniel Zamudio. De manera espontánea, los asistentes avanzaron por Vicuña Maquena hacia el Parque San Borja, lugar en el que ocurrió la agresión de la pandilla de neonazis que terminó con la vida del joven. Fue un llamado por Facebook de diferentes personas en donde algunos llamaron venir desde la Plaza de Armas hasta acá, otros de Plaza Italia. Es por ello que no hay nada tan planificado. Y eso mismo ha desconcertado tanto a los pacos que no saben mucho qué hacer. Hoy día nosotros podemos decidir qué queremos seguir haciendo. Habíamos quedado venir a darle un saludo aquí al lugar donde fue masacrado el Daniel. Hoy día en la mañana estuvimos despidiéndolo en el cementerio. Pero creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Daniel, por un lado es organizarnos, es no dejar pasar este hecho, es organizarse los estudiantes, organizarse las mujeres, organizarse los grupos de la diversidad. Hay diferentes grupos de la diversidad, nosotros somos del MUNS, pero así hay otros, porque creo que Daniel tiene que marcar un antes y un después, en donde no permitamos más que hay en otros Danieles, no permitamos más que hay en otras trans golpeadas en la calle, no permitamos más que a las lesbianas le sigan quitando los hijos, que la sigan apuñalando, que la sigan golpeando. Daniel está mudió, presente, 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 ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora y siempre. ¡Chel lo mató! ¡Nos nazis culiaos! ¡Nos nazis culiaos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es por Daniel, que está allá, arriba. Les quiero pedir un fuerte aplauso, pero un fuerte aplauso por Daniel. Un fuerte aplauso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego que Carabineros impidiera el paso, la manifestación dobló por ahumada y concluyó en la Plaza de Armas, donde los asistentes que quedaban se sentaron en la explanada de la catedral y prendieron velas, mientras unos a otros se invitaron a participar de nuevos actos por Daniel Samudio. Para la diversidad sexual, entonces nosotros exigimos nuestros derechos y exigimos justicia.